Y estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo que algunos, que muchos estaban esperando Que algunos otros dirán, pero bueno, ¿qué es esto? Y pues nada, ¿en qué estamos? Gente, estamos en el vídeo en el cual reabro el server que teníamos de GTA V Roleplay Aquel server que me curré bastante para ser de Play 4 Dentro de las posibilidades que podíamos tener, estuviera muy bien Y pues bueno, viene cambiadito, con cosas nuevas, mucho más accesible para todos Y mucho más divertido, por así decirlo Este vídeo lo hago para avisar de que abrimos server De que tenéis enlace al Discord del server en la descripción del vídeo Y también lo pondré en comentarios fijados, ¿vale? Y para contaros, para explicar, para todos aquellos que leyendo las normas No les queda claro las normas, porque pues bueno, hay mucho texto a veces Y pues no las entienden Pues dejar claro las cosas básicas, las normas básicas Y lo básico del server de HowRP Como digo, hemos cambiado muchísimas cosas Ahora es todo mucho más suave Mucho, muy pocas normas Muy, muy liviano para todo aquello Para que pueda entrar muchísima gente más Para que pueda entrar todos aquellos que por, pues porque éramos tan estrictos Pues no quisieron rolear O no les gustaba el rol tan serio Pues que puedan rolear Y lo vais a tener todo explicado en pantallita Y todo bien detallado Para que si con las normas no os queda claro Pues explicándolo yo así Os quede muy, pero que muy, muy clarito Y vamos a ir por partes De cosas que muchos me preguntáis A la hora de entrar al servidor Número 1 ¿Dónde estarán las normas? Nada más entremos en el server Pues normas ¿Dónde están las normas? Pues en vuestro móvil O ordenador Donde miréis el Discord En exámenes Tenéis un desplegable Que si lo desplegáis Como estaréis viendo en pantalla Desplegaréis Exámenes Y abajo está Normas del examen Solicitud de examen Resultado del examen Y bienvenido a la ciudad Estos van a ser los 4 pasos básicos Para entrar a la ciudad Gente Las normas Que es un PDF Donde vais a poder leer Las normas De todo el servidor Luego La solicitud del examen Como estaréis viendo en pantalla Ya hay 2 o 3 que han solicitado Una vez Pues oye Mese las normas Creo que puedo aprobar Pues simplemente En ese chat Escribís un interrogante Examen Y automáticamente Un voto os mandará el examen Y luego En resultados del examen Os pondrá Ya estaréis dentro Os daremos la bienvenida Y ya estaréis dentro de la ciudad No hay ni examen oral Ni nada Por el estilo Que habíamos puesto antes ¿Vale? Sin más Es así Luego Otra cosita Que tenemos Es Como muchos ya sabréis El rol De que tenemos DNIs ¿Vale? Tenemos DNIs En el server Y esto Y esto Pues simplemente Lo vais a tener que pedir ¿Dónde? Pues ¿Dónde vamos a solicitar un DNI? Pues en el chat Donde pone DNI ¿Vale? Y es algo que tenéis que tener Si o si Porque hay policía por la ciudad Y si os paran Pues vais a necesitar Enseñar el DNI En pantalla vais a tener Un ejemplo De como es el DNI ¿Vale? De esta ciudad Que es una imagen Que os pasará Cualquier admin Bueno en este caso Lo pasaré yo seguramente Y Barragán ¿Cómo enseño este DNI? Pues muy simple Gente Muy simple Si vais por la ciudad Y hacéis algo malo Y os Un policía Os para Y os pide el DNI Todo lo que tengáis Escuchad esto Todo lo que tengáis Que hacer In game Una vez Estéis roleando ¿Dónde va a estar? En el desplegable De chats In games Que estará plegado Pues si le clicamos Se desplegarán Un montón De salas La sala de comandos Del banco Para que miréis Que comandos Podéis utilizar ¿Vale? Podéis utilizar Un montón De comandos Por ejemplo Como estaréis viendo En pantalla Lo vais a tener Todo en pantalleta Si ponemos El tanto por ciento Y pal Podremos ver Nuestro banco Que esto Una vez estéis En el server Ya se os creará Un banco Automáticamente O sea vosotros Vais al banco Ponéis Ese comando Que os estoy Enseñando en pantalla Y os saldrá El dinero que tenéis En el server Luego como veréis Hay más comandos Que por ejemplo Dep Más la cantidad Que queráis guardar Es para guardar El dinero O Dep All Para guardar Todo el dinero Luego tenéis Los comandos Para retirar El dinero Luego tenéis Comandos Para ver La store Luego tenemos Para ver Los ítems Y ahora vamos Con esto Que estáis diciendo Como para comprar En la store Pues si gente Hay un apartado De tiendas Del server Vais a estar Viendo en pantalla Y tenemos Tres tipos De tienda Tenemos El catálogo De vehículos Que en este catálogo Del vehículo Vais a poder ver Los vehículos Que se pueden Utilizar En el server Si no están En este catálogo No se pueden Utilizar Gente Si no están En el catálogo No se pueden Utilizar Estos coches Se comprarán Gente Con los comandos Que he mostrado Anteriormente Y que tenéis En comando De banco Y todo esto Donde lo vais a poder Comprar Como veréis Hay catálogo De vehículos Tenéis su puesto Tenéis el catálogo De armas Donde vais A ver Donde O sea Que armas Se pueden tener En el server Dependiendo del rol Ya seáis policías Pues civiles O de una banda Y Ya os aviso Que en los primeros días Va a ser Solo Cuchillos Y bates Y como mucho Palos de golf Y estas cositas Ya os lo digo Y luego tenemos Pues también El catálogo Del mecánico Que esto va a ser Pues para que podáis Editar los coches Pero con un mecánico Todo esto Está explicado En las normas Gente Vale Pero yo os lo explico aquí Para que lo entendáis Mejor Y entonces Barragán Donde compraremos Todo esto Pues nada Simplemente En el apartado De banco Ahí veréis Todo En banco Podréis ver Podréis utilizar Todos los comandos Que necesitéis Para ver vuestro banco Para comprar En la story Que sea Para pasar dinero A un amigo Todo lo que sea Cosa que tenéis Que tener muy claro El dinero De GTA online Que tenéis No es el mismo Que tenéis En el server Porque como sabréis Una vez entréis Al server Vais a tener Que crearos Un personaje Al nivel 1 Con ninguna arma Con ningún dinero Y con nada Muy simple Y muchos me vienen Barragán Me he dejado aquí Un montón de armas Yo aposta Para enseñaros Barragán Tengo este arma Y no la puedo soltar No hay excusas Gente No hay excusas Si os creáis Un personaje Para empezar Que os va a aparecer Sin nada Porque es nivel 1 Y no va a tener Pero como muchos Aparecerá con la típica pistola Que os regala el juego Pues que tenemos que hacer Le damos al triángulo Gente Le damos al triángulo Encima de ese arma Y esa arma Caerá al suelo Ya está Es muy fácil Quitar las armas De la mano Gente Sin más Para quitar las armas Nos ponemos encima De lo que queramos soltar Y triángulo Y lo soltará Insofactamente Así que No hay excusas Porque todas las armas Se pueden soltar Punto número 2 Si por ejemplo Este es mi personaje Principal Y este no es el que quiero utilizar Para el rol Y el del nivel 1 Le quiero quitar el dinero ¿Qué tengo que hacer? Pues muy simple gente En el personaje Que no voy a utilizar Voy al dinero Voy a retirar Y retiro Todo el dinero Que tenga Gente Es que es muy simple Retiro todo Si lo tengo que hacer De 10 en 10 Lo hago de 10 en 10 Y lo retiro todo Al personaje Que no voy a usar Y así En el personaje Que si vaya a usar Tendré Cero en el banco Y cero en la mano Y solo tendré El dinero Que gane en el rol Con las actividades Con las actividades Del rol Y eso también Para aclarar Que algo muy importante Que se va a valorar En el server Se va a valorar Muchísimo En mi opinión Porque como sabréis Yo voy a hacer este server En directo En Twitch Yo valoraré Muchísimo A la hora De rolear con esas personas Y de que entren al server El que roleen Con sentido Y con una historia Que no simplemente Vengan con idea De ser malos Matar Y aniquilar Y ser los más malotes Del mundo Sino que el personaje Tenga una historia De fondo Que quiera conocer A personas Que el día número 1 El día número 2 El día número 3 Que tarden en hacer Cosas malas Que se conozcan Eso se va a valorar Muchísimo A la hora de Que tengáis el examen Para que lo sepáis Vais a tener una pregunta En la cual Os va a pedir Que elaboreis un nombre Para vuestro personaje Ya sea pues Me llamo Pepito De los palotes Y mi historia Es que soy un hombre Constructor Y pues mira Me han despedido Y ahora pues Estoy buscando trabajo En esta nueva ciudad Y me gustaría Conocer a personas nuevas Y hasta Mira Esto me lo acabo de inventar yo Y ya es más historia Que las que me escribían muchos Pues simplemente es esto Inventaros eso Gente Un nombre Dos apellidos Los que sean Y una mínima historia Una mínima historia Pues vengo de tal sitio Y mi intención Es hacer esto Y conocer a tal gente Y acabar haciendo esto Simplemente lo que se pido es esto Tampoco os pido una historia Aquí de Netflix Una película Que me contéis Aquí Una temporada entera No Un mínimo De que por favor Pues tenga un sentido El personaje Que tenga un sentido El personaje Y otra cosa Que tenéis que tener Muy claro Es que si sabéis Que yo O quien sea del server Hace directos No podéis aprovechar de eso Para ir a buscar a la persona Para ir a molestarle Para saber cosas Que no podríais saber Si no es mirando El directo Todo eso Está categorizado Como metagaming Y eso no se puede hacer Gente No podéis mirar Directos Vídeos Y cosas Para aprovecharos de eso Y saber el nombre de alguien Saber la ubicación de alguien Cositas así Eso No se puede Gente Y me diréis Barragan ¿Cómo se puede ganar dinero En el server? Pues vais a tener en pantalla Un pantallazo de las normas Pero que ya os digo En las normas Está explicado más detalladamente Y es Pues como sabréis O haciendo atracos O haciendo madulaques O haciendo actividades Que están marcadas Por Y por los admins O haciendo saltos en paracaídas O haciendo un montón de cosas Que están como digo Todas marcadas En las normas Esa será la manera De ganar dinero En el server Y todo el dinero Que ganemos haciendo esas actividades Ya lo podremos utilizar En el banco Del disco Espero que todo esto En voz Ya os quede Muy claro Explicado Luego tenemos El apartado de entorno Que ahí es donde utilizaremos El entorno Si vemos a alguien robar algo Pues Barra Barra entorno Dos enmascarados O dos personas Han robado Tal Que queremos denunciar a la policía Arroba policía Solicito policía En tal sitio Que queremos un taxi Arroba taxi Solicito un taxi En tal ubicación Que queremos Ver si el mecánico está abierto Arroba mecánico El mecánico está abierto Y por el chat de entorno Os responderán Policías Taxis Mecánicos O simplemente Es para Marcar Que hemos visto Lo que sea En multas Y registros ¿Qué haremos? Pues en multas Y registros Gente Ahí es donde viene Donde si un policía Os para Le vais a tener que enseñar Ese DNI Que ya tendréis en imagen Simplemente Pues le pasáis la imagen Si os pide el DNI Y ya está Y si os pide Que le enseñéis el inventario Pues con los comandos Que ya Tendríais que saber Pero que ya os lo digo yo Que es el de Porcentaje Imp Que es para enseñar Vuestro inventario Por ahí le enseñaríais A la policía Vuestro inventario Vuestro inventario Enseñaría todo lo que habéis comprado En el server O sea Si lleváis navajas Lo que sea Se lo enseñará al policía Y será como un Que os está cacheando Básicamente Os está cacheando Los policías Os pueden llegar a pedir Que saquéis una foto Con el móvil del radial Para ver Que no les estáis mintiendo ¿Vale? Y si en caso de que un policía Os pida una foto del radial Pues simplemente L1 Hacéis una foto con el móvil Y le pasáis esto Por registros Y multas Y ya está Para que el policía pueda ver Que cumplís con las normas Y que no lleváis Armas De más Como digo Tenemos un apartado En compras ¿Vale? Como veréis En pantalla Donde vais a poder comprar Todo lo que es Mecánico Pistolas Bueno pistolas Armas Comida Ahí es donde podéis Comprar todo ¿Vale? Todo Lo que sea Piezas de coches Coches Comida Armas Accesorios para las armas Todo se comprará En compras Con los comandos Que salen En comandos de banco También tenéis un twitter Para publicar Lo que sea De dentro del rol Una foto de los personajes Lo que sea Luego Tenemos noticias Ciudad How Que es para explicar Las noticias Pero todo esto ya No es nada Relevante con las normas Luego tenemos Las salas de audio Gente Que estas salas son las que Utilizaremos para hablar ¿Vale? Que esto también tiene Muchas dudas Las personas Al entrar al servidor Al entrar al servidor Gente Sin más Lo que vamos a tener que hacer Es ir a online Lista de jugadores Y yo ahora estoy solo No estoy con nadie Pero en el caso De que hubieran más personas Pues simplemente Vamos y silenciamos A esa persona Y si no queremos Silenciar a todas las personas De la sesión Pues simplemente Creáis un grupo de audio De Play 4 Vosotros solos Antes de entrar al rol Y ya está Os quedáis vosotros solos Y el audio se hace Por chat de Discord Por chat de audio de Discord Yo por ejemplo Tengo los cascos grandes En la Play conectados Para escuchar la Play Y luego unos casquitos pequeños En la oreja Para ir escuchando Las voces de Discord Que simplemente Vosotros os metéis En una sala Y cuando os encontréis Con alguien Invitáis a ese alguien A la sala O que ese alguien Se una a vuestra sala O os unís vosotros A la sala Que esté esa persona Y ya es la manera Que hemos encontrado Para no tener que Escucharnos todos Y escucharnos Solo los que roleamos Gente Cosas que No se pueden hacer Y que creo Que son muy Pero que muy Muy básicas No se puede matar A gente por la cara Gente No puedo ir Por la cara Y coger a alguien Y matarlo Sin ningún tipo de rol No puedo interrumpir Roles Ajenos Si veo que personas Están roleando No puedo ir yo Hola, hola, hola A molestar No puedo Gente No puedo ¿Vale? Otra cosa que no se puede Si no eres de la policía No se podrá utilizar El símbolo de policía Si no eres policía Lógicamente Porque para estar En la sesión Vais a tener que ser De la crew Todo esto Está en el disco Y tenéis la invitación De la crew Y todo ¿Vale? Pero solo los policías Van a poder utilizar Lo de policía En sus coches Para ser policía Como digo Los coches que se pueden utilizar En el server Ya están estipulados Como digo Nadie más que la policía Podrá utilizar El símbolo De la crew ¿Vale? Otra norma muy básica No se puede atropellar A gente Sin más Eso sería Vehicle de ad match Y no se puede Gente No podemos Coger un vehículo Y atropellar a gente Porque si Veo ahí a gente Pues mira La atropello Eso no se puede Gente No se puede Y tampoco Como tampoco se puede Si vemos armas gratis En la armería O si vemos Coches gratis En el casino O coches gratis En las tiendas No se pueden comprar Todo lo gratis No se puede Gente Tener en cuenta Tener en cuenta Que armas Coches Y todo Se compra En la store De Discord Todo lo que está permitido Lo tenéis en las tiendas De Discord Por ejemplo Si hay Coches gratis Como el LG O coches gratis Como algún Luxury No se pueden comprar Solo se pueden comprar Los coches Que estén En el Discord ¿Vale? En las tiendas De Discord Gente Tenéis muchísimos trabajos Los cuales vais a poder solicitar Debajo de trabajo Hay una pestaña que pone trabajo Y debajo vais a tener Policía Taxista Guardaespaldas Repartidor de comida Juez y abogado Psicólogo Reportero Mecánico Y las postulaciones para alcaldes Simplemente En dicho chat Entráis Y ponéis Solicito trabajo Se os harán dichas pruebas Y podréis trabajar Con los trajes Que toque de la profesión En esa profesión Gente Y ya está Yo creo que Para explicar Básicamente Lo que tengo que explicar Básico Es esto El rol Es muy básico No hay Que hacer a fondo Ni el do Ni el mi Habría que hacerlo Pero con las cosas Que sean Necesarias Y todo esto Como ya he dicho Anteriormente Todo lo que sea Do Mi Y barra Entornos Todo esto Se hará en el chat De entornos Que esto está En el chats In games Todo lo que sea Dentro del juego Es chats In games Para resumirlo Otra vez Porque sé que Aunque no lo creáis Hay gente Que no lo acaba De entender Dividiroslo Por secciones Como yo hago La sección De ciudad Home Que es donde Tenéis los comandos Del bot Tenéis El general Miembro Para hablar Entre todos Tenéis Para pedir el DNI Tenéis Lo básico De la ciudad Esa es una sección Luego tenéis La sección De las tiendas Del server Para mirar Los catálogos De las tiendas Del server Luego tenéis Los chats In games Que eso solo Lo podéis utilizar Cuando estáis In game Cuando estáis Roleando Que son el banco Los entornos Las multas Las compras El twitter Los chats De voz Y todo eso Y luego ya tendremos El chat Bueno El chat El apartado De trabajo Que es donde solicitáis Todos los trabajos Las bandas Lo que sea O sea Hay cuatro secciones Muy básicas Y muy fáciles Yo creo De entender Hemos simplificado Todo muchísimo Para que podáis Entender A la perfección Todo Así que yo creo Que con este vídeo Dejo clarísimo Vídeo Medio vídeo Iniciación Medio vídeo Normas Pero con esto Creo que lo dejo Clarísimo Y nada Que tengáis claro Que ya se va a abrir Poco a poco El server Va a estar Unos días De prueba Y a ver Cómo funciona Y a ver Qué tal Nos va Ya sabéis Para entrar A este roleplay De play 4 Solo Play 4 Gente Tenéis que Apretar en el enlace Ya sea de la descripción O de comentarios En este vídeo Lo vais a tener En los dos sitios Entrar en el discord Leeros un poquito Bien las normas O miraros este vídeo Hasta el fondo Y con eso Yo creo que aprobáis De sobra Porque es que Un examen Facilísimo Con preguntas De niños De 2 años Así que nada gente No me quiero enrollar Mucho más Que ya me he enrollado Muchísimo Espero que con este vídeo Y con las normas Os quede clarísimo Lo del server Y nada Si es así Dejar un buen like Espero que nos veamos pronto En el rol Y no seáis malos Porque os detendré Un saludo gente Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que se venga Adiós Hop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El próximo vídeo ¡Suscríbete! El próximo vídeo ¡Suscríbete!